Hola a todos, soy Manuel Fernando Viñegra, tengo 23 años y estudio economía. Actualmente me encuentro en la ciudad de Dallas, Texas, pero realizo mi instancia en Irving, Texas, en la empresa Investar Financial, en el área de private equity. Y bueno, ¿qué espero de este curso? Espero principalmente aprender, crecer como persona y crecer como profesionista. Durante mi instancia me comprometo a ser responsable, a dar el mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque siento que tenemos que dejar bien en alto el nombre del Tecnológico Monterrey con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y demostrar que somos alumnos capaces de cualquier reto. Mi plan de vida y carrera, a grosso modo, es ser una persona exitosa profesionalmente. Claro, tener una familia y todo eso, pero a corto plazo es triunfar en el ámbito laboral. No sé si dedicarme al sector privado o público porque está dentro de mi plan, pero conforme se vayan presentando las oportunidades, es conforme voy a ir decidiendo hacia qué lado irme. Por lo pronto, necesito más esta oportunidad por el aprendizaje y crecimiento que voy a tener en esta área. Y pues bueno, confirmo que ya que lo hice en mi Blackboard, ya conozco y entiendo el reglamento de la MEP. Qué bueno que lo llevamos durante los cursos, lo vemos, los talleres. Comprendo el sistema de evaluación, ya revisé los videos, y ya seguí mi profesora también, de hecho he hecho un email. Y pues nada, esto es todo por el momento. Cualquier cosa que ocupen, alguna duda, estoy a su disposición. Y pues nada, espero que ustedes también tengan una buena instancia y que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Nos vemos pronto.